Música Señores, llegó la hora Que pudiera irse al barco Lleva casi media hora Y el doctor no sale del cuarto La, 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 la Que salía más esperado Aunque no había llegado Al niño perro atorado Señores, salió el doctor Tiene un poco sudoroso Su hijo nació varón Señor, es grande, soy muy hermoso Que Dios alumbra el camino En su largo caminada Y que guíe su destino Por la luz de la del mar Nació varón Nació varón Su hijo es un niño hermoso Y que andoje, señores, salió varón Música 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 Nació varón Señores, Nació varón Te contento, yo me siento Es muy grande la emoción Nació varón Señores, Nació varón Con mi guitarra De nuestro amigo Nació varón Nació varón Señores, Nació varón Yo puedo disfrutar Desfruto de nuestro amor Nació varón Señores, Nació varón Música Jajiga, Narese Música Jajiga, Narese Música 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 Estren las ayuntas En su grande y muy hermoso, el Señor me lo bendiga. Nació verón, señores, nació verón. En quien bendiga su veneré por la lucha despedida. Nació verón, señores, nació verón. Y su gran dedicación para traerlo a la vida. Nació verón, señores, nació verón. Nació verón, señores, nació verón. Nació verón, que trabajar para educarle, dedicarle mi atención. Señores, nació verón, que crezca colgando esta escena y cantando esta canción. Nació verón, señores, nació verón. Ay, niña, escuelita, niña, escuelita, yo la quiero con amor que con amor. Nació verón, soy el hombre más feliz de con Nació verón. Nació verón, señores, nació verón. Nació verón, señores, nació verón. Gracias por ver el video.